Desde Comisiones Obreras nos hemos dirigido a la vicepresidenta primera, al gobernador del Banco de España y a las patronales del sector financiero para reclamarles que se dé participación a las plantillas del sector en la elaboración de los protocolos contra la exclusión financiera. Las críticas que está recibiendo el sector financiero en las últimas semanas están incluyendo de forma injusta a unas plantillas profesionales, mujeres y hombres, que han sostenido la imagen del sector en un proceso de reestructuración continuado desde el año 2008, con la reducción de 270.000 a en torno ya a 150.000 empleos, con una enorme reducción de la capacidad instalada también de los niveles de competencia y procesos de concentración de las entidades. En ese tiempo han sido las mujeres y hombres del sector quienes han garantizado el servicio a la clientela, quienes han ejercido como bancarias y bancarios, que no banqueros, y quienes también en la época de la pandemia, como servicio esencial, han garantizado la atención a las familias y a las empresas en unos momentos en los que resultaba particularmente determinante. Reclamamos esa participación de las plantillas desde la seguridad, que son quienes mejor conocen el sentir y los intereses de la clientela, desde su profesionalidad, su dedicación, su cualificación, su formación, desde la seguridad de la seguridad de que apuestan por seguir prestando un servicio de persona a persona en un negocio relacional como es el sector financiero y desde la exigencia también de un gran pacto de Estado que determine el fin social, la forma en que el sector financiero cumple con su fin social, y un gran pacto de Estado que incluya también más recursos humanos y materiales para garantizar ese servicio que la clientela, que al igual que las plantillas son imprescindibles para el sector, reclama, que garantice que la digitalización sea una opción, pero no una obligación, que garantice que cesen las presiones comerciales permanentes, los objetivos irrealizables, la forma en que se trata a las plantillas, la forma en que se mete presión a las plantillas del sector financiero y que, en definitiva, apueste por un sector financiero sostenible, socialmente responsable y que, evidentemente, sea consciente de cuál es su obligación para con la sociedad, para con su clientela y para con sus plantillas.